¡Ey! ¡Se preparan ya! ¡Ey! ¡Se preparan ya! Y ahora sí, para las esperaban, en la reserva de ser un poco de la suya Suya, 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 suya Y ella, de mis razones, nos ha enviado las ganas de vivir ante tantas Lágrimas del sol, nunca solo soy Nunca no solo soy Me dices que no quiera, que no pueda, pero vuelvo a apreciar Quieres que no quiera, que no pueda, pero vuelvo a apreciar Quieres que no quiera, que no quiera, que no vuelvo a apreciar Quieres que no quiera, que no quiera, que no quiera, que no quiera Quieres que no quiera, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!